En el marco de las actividades que vamos a hacer por el Día de la Juventud, que será el próximo 12 de agosto, pues realizamos una convocatoria, su nombre es Jóvenes en Movimiento Responsable. Bueno, pues esta convocatoria es para nosotros distinguir a toda la juventud por sus virtudes, por sus conocimientos, por todas las actividades que ellos realizan, bueno, pues las categorías que vamos a estar premiando o distinguiendo es deportiva, cultural, altruista, educativa y de emprendimiento. Bueno, pues si quieren ustedes participar o si quieren nominar a alguien joven que tenga 12 a 29 años de edad, bueno, pues los requisitos son la CUR, comprobante de domicilio y un relato muy breve de las actividades que ustedes desempeñan. Bueno, pues esta convocatoria se lanzó el día 15 de julio y cerrará el 2 de agosto para que se animen, participen y sobre todo pues que todo Ciudad Fernández conozca de todas sus virtudes. Toda esta selección se llevará a cabo el día 5 de agosto a las 6 de la tarde en las instalaciones del Teatro Villas de Santa Elena que se encuentra en la calle Moctezuma sin número de aquí de Ciudad Fernández. Bueno, pues participe toda la juventud fernandense, esto es una gran oportunidad, además de que pues va a haber muchas más actividades pero sí queremos pues que esta actividad sea la principal porque vamos a distinguirlos. ¿Habrá algún jurado o cómo se va a decir? Sí, bueno, pues tendremos a la presidenta del DIF municipal, así como también a nuestra regidora de la Comisión de la Juventud y dos ciudadanos de Ciudad Fernández. Una de ellas es nuestra actual reina Ferefer 2021, la ciudadana Lisbeth Díaz y también tendremos a un licenciado en Mercadotecnia. Las personas interesadas o las que pues gustaría nominar a alguien pueden inscribirse aquí en las oficinas del Departamento de Injube que se encuentran en Presidencia Municipal o si no, mandarme un mensajito a mi número personal que es 487-129-8439. Por parte de la premiación les vamos a dar, a los que salgan pues ahora sí que los fernandenses jóvenes distinguidos les vamos a dar su reconocimiento el día lunes 8 de agosto en los honores aquí de Ciudad Fernández, en los honores que hacemos normalmente los lunes se les dará el reconocimiento ya que ellos participarán en los honores, ellos nos ayudarán con los honores ese día representando claramente la juventud. Bueno pues la premiación es secreta porque pues es una sorpresa para todos pero esperemos y les guste mucho.